Hoy Argentina ganó, hoy Polonia ganó, México perdió, Arabia también perdió, sin embargo fue ante Croacia y por la mínima. ¿Saben quién es la selección que peor llega al Mundial del Grupo de México? Exactamente, mismo México señores. Hoy somos la selección que por resultados peor está llegando a la justa mundialista. Y con esto me gustaría toparme a Martino y preguntarle, ¿ya estamos listos para Qatar, Tata? ¿Ya estamos acaso completos? Porque por lo que vimos hoy, la respuesta más sensata es un rotundo no. ¿Ese es acaso el delantero para Qatar 2022? ¿Ese es el portero de los cinco mundiales? ¿Ese es el flamante entrenador que tanto presumía y que tanto defiende la Federación Mexicana de Fútbol? Pésimo partido por parte de toda la selección mexicana. Queda demostrado que en el Mundial lo que nos espera es unas tremendas decepciones y decepción tras decepción tras decepción. Y poco a poco nos lo han venido demostrando, porque no cabe duda que Ochoa, que Gallardo, que Raúl Jiménez, que Moreno, entre tantos más, nada, absolutamente nada tienen que hacer ahí. Y no es porque hayan sido americanistas, no los critico por eso, pero es que hay que abrir los ojos. El poder que tiene Televisa en el fútbol mexicano es tan grande que al ver cómo Ochoa y Jiménez están en esa alineación y convocatoria, hace que no nos quede la menor duda de por qué los colocaron, quiénes los colocaron y quién les ayudó a llegar al Mundial. Sería una rotunda vergüenza si en el Mundial no se le gana Polonia. Estamos absolutamente acabados. De verdad, estamos acabados con eso, señores. Así que vaya en este momento, déjeme sus opiniones del partido que hoy entre México y Suecia se llevó a cabo y que no cabe duda que nos han demostrado que México no tiene nada que hacer en el Mundial. Vaya a dejar sus opiniones para que entre más personas, pues de igual manera, le demos nuestro correcto comentario. No te despegues de tu pantalla que seguimos analizando jugador por jugador el partido de hoy. Así que sean todos bienvenidos a Fútbol Directo. Guillermo Ochoa, el portero de la América, ni hablar. Tampoco es como que esperáramos grandes cosas por parte de él. En el primer gol, ok, pues no lo culpo. Jugada muy complicada, errores defensivos, una defensa que luce muy lenta, pero que también el portero, muy lento a la chique. Se lanza para tratar de atajar y no lo logra. Pasa más a ser culpa de la defensa que de él. Pero en el segundo gol, en el segundo gol de Suecia, madre mía, yo tuve la fortuna, y lo digo con toda seguridad y confianza, más de 10 años de ser portero. Y yo, si bien no llegué a profesional, aún así en todas las escuelas de fútbol, en todos los entrenamientos, te enseñan que para ser portero, y esto créanme es fundamental, te enseñan que debes de recorrer tu portería. Debes de dar los pasos necesarios para poder alcanzar un balón. Y en ese segundo gol, Ochoa decide tirarse desde su posición y no llega. Eso nos habla de un portero que perdió ya la velocidad. Probablemente, quiero pensar por la edad, pero si con ese tiro no pudo, pues entonces no me quiero imaginar ahora con los tiros de Messi, los tiros de Di María, de Lautaro Martínez, del mismo Lewandowski, entre tantos jugadores más, que sin duda pues le harán unos tiros muy potentes. En fin, eso quería el Tata, pues toma chango tu banana. La defensa, las bandas muy mal. Gallardo y Jorge Sánchez hoy lucieron pésimos. Un Héctor Moreno en la central, muy lento. Montes, pues lo normal. Entra Johan, también normal. Entra Araujo y un poco mejor, pero aún luce muy endeble la defensa nacional. ¿Cuál es la solución entonces? Yo diría, y en mi opinión, el colocar a Edson Álvarez como un defensa central. Un jugador que tiene toda la capacidad de defender, moverlo de la contención, moverlo y bajarlo a la defensa y problema resuelto. Ahora en cuanto a las bandas, Arteaga yo lo pondría de titular y Kevin Álvarez también de titular, porque créanme, pues tampoco es como que haya mucho de dónde agarrar. El medio campo, Héctor Herrera, si bien dio la asistencia del gol, en lo que restó del juego no lució nada. Guardado muy lento como de costumbre, también pues ya por la edad. Charlie Rodríguez, normal. Luis Chávez, mis respetos en lo personal, el mejor medio que tiene México junto a Edson Álvarez. Luis Romo entró, pero pues no lució tanto de igual manera y no solucionó absolutamente nada. Ya la delantera, pues está como para reírnos. Probablemente la zona más endeble de México. Una Polonia que defiende bien. Una Argentina que tiene grandes defensas. Una Arabia que solo recibió un gol por parte de Chile. Así que el panorama pues luce muy complicado. Con un Jiménez adelante, que en lo personal, al ver cómo entró de cambio y mientras transcurría pues los minutos del partido ante Suecia, se me olvidó por un momento que estaba jugando. No se le vio absolutamente nada, excepto el corte pues que tenía por ahí en la rodilla, que hizo que le saliera incluso el mole. De ahí en más, pues solo vimos un Jiménez sin ritmo. Un Jiménez muy molero, sin ideas, sin ganas, por lo que al parecer el Tata pues efectivamente se equivocó de Jiménez y llevó al Jiménez equivocado. Llevó al Jiménez con J y dejó fuera al Jiménez con G. El Chucky y Lozano le pegan mucho, pero no deja de luchar. Probablemente si tan solo se concentrara en la zona de ataque, sería mejor para él. Pero es un jugador que le gusta bajar a recuperar balones, a ayudar. Y pues bueno, pues no criticaré al Chucky porque es un jugador que a mí me gusta mucho el cómo se planta en los partidos, el cómo ayuda a la selección y que en el ataque es un tremendo crack. Alexis Vega, el mejor de todo el partido. Mis respetos. Por algo es el 10 de la selección mexicana. Queda demostrado que se lo ha ganado con fútbol y con goles. Alexis merece ser titular sí o sí en el mundial. Buen gol, buena definición y la carrera excelente. El MVP del partido por parte de México. Antuna pues no se entra bien y pues el último Henry Martin no recibió balones, pero de igual manera pues un buen delantero. Mi análisis general es que aún hay muchas cosas que mejorar en esta selección mexicana. En todas las líneas la defensa falla, el medio campo no da balones, delanteros no existen, el portero pues ni hablar. El problema es que ya no hay partidos de preparación y esos errores los tendrán que corregir en los entrenamientos. Hoy por hoy pues solo queda llorar y esperar que Dios baje del cielo y los ayude, porque ni ellos mismos pues parecen ayudarse. Así que bueno pues vaya a dejarnos sus opiniones en los comentarios y con el gusto de siempre los leeremos absolutamente a todos. Esto ha sido Fútbol Directo. Suscríbete y comparte con tus amigos para que más personas se unan a esta gran comunidad dedicada a la selección mexicana y por supuesto el fútbol mexicano. Mi nombre es Benjamín Hernández. Nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Directores, ha sido un placer. Les dejo con las siguientes recomendaciones. Hasta la próxima.